Miles de niños de Benin son víctimas del tráfico de personas, el abandono y la explotación laboral. Esta injusticia no acabará por arte de magia. Pero cada uno de nosotros sí puede hacer que la magia les ayude a salir adelante con educación y asistencia. Proyecto Magia por Benin de Mensajeros de la Paz. Acude al espectáculo que tendrá lugar en el Salón de Actos de la Escuela Superior de Industriales en la Politécnica de Madrid los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre a las 7 de la tarde. La recaudación se destinará íntegramente a la acogida y educación de los niños de este país africano. Si quieres ayudar a los niños de Benin, disfruta de la magia. Reserva tus entradas en la web www.magiaporbenin.com Si no puedes asistir o deseas hacer una aportación extraordinaria, puedes hacerlo en la fila cero de la web del proyecto. Ayúdales. Ayúdales. Te esperamos. ¡Gracias!